Bueno, hace un tiempo yo les hice a ustedes un video donde almorzamos en una franquicia Más específicamente fue en KFC El día de hoy me encuentro en el Centro Comercial Único De hecho estoy en el parqueadero haciendo la introducción de este video Porque quiero probar, de hecho es mediodía así que estamos en la hora pechiche Y dije, bueno, ya que vamos a almorzar pues vamos a grabar inmediatamente Porque voy a ir a Frisbee a comprar uno de sus almuerzos Frisbee vende un producto muy similar al de KFC Pero la pregunta del millón es, ¿qué tal son los almuerzos de Frisbee? Que vienen acompañados también de un pollo tipo bróster o de otro tipo de pollo Entonces el día de hoy vamos a averiguar qué tan buenos son los almuerzos de la franquicia de Frisbee Que se llegan a vender pollos También cuál es su precio y si realmente vale la pena almorzar en una franquicia de esta Estamos con el señor Lucho que nos está acompañando el día de hoy El man está conmigo hoy porque somos impares Como ahora hay pico y cédula en la ciudad de Barranquilla Entonces, ajá, el man me está acompañando el día de hoy Vamos a ver cómo nos va Entonces quédate porque vamos a comer mucho y la vamos a pasar genial Eso solamente quiere decir que It's the end of the day Hey gente, aquí estamos en la plazoleta de comida del centro comercial único Hey, de hecho, este centro comercial está certificado como centro comercial bioseguro Por Icontec aquí en el país Eso me parece muy interesante, muy bueno además Y la plazoleta de comida, pues como ven, cumple con todos los protocolos de bioseguridad Distanzamiento social y bueno, todo eso que ustedes saben que hay que tener en cuenta ahora Cada vez que se va a un lugar público Justo ahí al fondo está Frisbee Hay una cantidad de lugares para comer aquí Yo creo que en otro momento grabaremos un video como probando comida de centro comercial Sería muy interesante probar un plato de cada uno de los restaurantes De plazoleta de comida De cada uno de los centros comerciales que hay en la ciudad de Barranquilla Los que repitan, pues obvio no Pero sí hay centros comerciales donde varía la propuesta gastronómica Por lo menos el único es uno de esos centros comerciales Donde los restaurantes no se parecen tanto a los que hay en otros centros comerciales De zonas diferentes de la ciudad Pero bueno, a lo que vinimos Vamos a comprar nuestro almuerzo tipo colombiano y veamos que tal nos va Bueno gente, ya acabamos de hacer la compra Nos entregaron este localizador ¿Cuánto fue el total? ¿15 mil qué? 15 mil 900 15 mil 900 pesos, ¿no? Cuando te vibra la cosa viene Vamos a ver cuánto demora también en llegar Qué tan rápido son con eso Ahí están como los almuerzos Es justo ese que ven ahí al fondo Que es tradicional Y me pareció muy interesante la cantidad de preguntas que te hacen Para que tú puedas hacer tu pedido Venimos específicamente por eso Ellos venden de todo Pero solamente venimos por ese justico que está ahí Que bueno, que ya cambió Ey, las preguntas que te hacen cuando vas a hacer tu pedido del almuerzo Bueno, por lo menos en fripi, ¿no? Te preguntan que si quieres muslo contra muslo O quieres el lado de la pechuga Esa es la primera pregunta Y es pollo bróster Para que sepas Te preguntan qué tipo de ensalada quieres Tienen ensalada del campo Ensalada de papa Y ensalada de repollo Yo pedí la de papa Vamos a ver qué tal nos va con eso Creo que ya he probado la de repollo de ellos Y no me ha ido muy bien Aunque sé que muchos de ustedes Les encantan las ensaladas De estas franquicias Que son de repollo Y la tercera cosa que te preguntan Es el tipo de la gaseosa Manzana, uva o colombiana Me consiguió curiosidad Que solo me pusieron tres opciones Cuando de postobón Es una cantidad de sabores Pero bueno En fin Eso es básicamente todo Y te entregan el localizador Entonces tú pagas Y ya No hay mayor cosa Vamos a ver cuánto demora Ya han pasado como tres minuticos Desde que le hice la compra Bueno gente Así es como nos entregan El almuerzo Ahora Yo entiendo Que Bueno Igual no lo he preguntado Pero yo lo deduzco Que nos entregan el almuerzo Ahora sí Por el tema De lo que estamos viviendo Del tema de la pandemia De hacer lo más bioseguro De los protocolos Y todo eso Sin embargo Sinceramente les digo A mí no me llama mucho la atención Recibirlo de esta manera Me gustaba más Como venía antes En su platico Bien acomodadito todo Bien chévere Pero bueno Eso ya es un tema personal Cada quien Decirá si a alguno les importará O no les importará Que se lo sirvan así Ahora Cosas positivas Calientico todo Absolutamente Por ejemplo Hasta la Bueno Esto si está un poquito frío Pero es normal Porque es una ensalada fría Pero el arroz está hirviendo Está full caliente Los granos también están calienticos Y por aquí tenemos El tema del pollo Voy a mostrarles Como vino la presa Ahí está Dos jarepitas Un muslo Y un contramuslo Más la gaseosa Esto que es como un individual Por decirlo de alguna manera Y por acá tenemos Aderezos Cubiertos Que también vienen empacados Desechables Y sus servilletas ¿Cómo la ves? Acostumbrar a lo que estamos Para mí es un poquito costoso De pronto Diego Con eso compraría un poquito más Mi opinión Mi opinión Piensas que de pronto Para lo que nos dieron Siento que está costoso Si Pienso que con esto Podemos comer Más personas En otro lado O de pronto comprar Porque yo he visto Almuerzos de 10 mil pesos Que son mucho más grandes Claro que sí Bueno pero hay que tener algo en cuenta A la vista es un poquito más Exacto Pero hay que tener en cuenta Que no son franquicias Que están en un centro comercial Exactamente En fin Diferentes factores Ey gente Yo creo que es un muy buen momento Para que desde ya Vayan escribiendo en los comentarios Ustedes que opinan 15 mil 900 pesos A mí no me parece Desfasado Sinceramente Desfasado no me parece Yo estoy acostumbrado A comer en estas franquicias De este tipo Siento que es acorde A los precios Que normalmente manejan Este tipo De marcas gastronómicas Ojo Me refiero A este tipo de marcas gastronómicas No estoy comparándolo Con un restaurante De ejecutivos normal Ni nada por el estilo Entonces como que No me gusta mucho Sin embargo Si me queda como ese pequeño Sin sabor Te lo entregaban antes En un plato Bien bacano Así como un almuerzo Típico en Colombia Pero bueno Vamos a ver Qué tan cómodo es Comerlo así Tal cual como me lo entregaron Si definitivamente Es mucho más complejo O algo por el estilo Y bueno Ya veremos Vamos a empezar a comer Porque yo yo tengo hambre Sé que el viejo Lullo Está bien Es que uno está acostumbrado A coger el arrocito Y revolverlo así Todito Exacto Es como un poquito De un protocolo Por algo se llama Almuerzo colombiano Porque ese es el nombre Que tiene en la carta Almuerzo típico Así se llama Aquí está diciendo Luchi Que le da la sensación De como cuando uno va a la clínica Que si te siente el man Que te lo entregan Todo como en cocaditas Que no sé Siento que no como Que no es sencillo De comer de esta manera Pero voy a probar el arroz Y el arroz lo veo Bastante sueltecito O sea siento que Aparentemente es un arroz De buena calidad Vamos a probarlo A ver que tal va con sabor Sabe bien Tiene buen sabor La verdad si Los granos Son estos frijoles rojos Característicos del interior Del país Que son grandes Yo creo que aquí se los puedo mostrar Ahí se ve Miren Vamos a ver que tal están Uy sona Uy bellos Wow Hey brother Están muy buenos Lucho Hey gente Uy me gustó bro Uy Pensé que iban a estar Así como súper condimentados Pero no Tienen un muy buen sabor Están picosos al final Rico Uy me encantaron Uy podría comerme Una sola bandeja así Una cazuela completa De estos frijoles Porque están muy muy ricos Y además vienen con trozos De cerdo Pero como Como chicharroncito Pero o sea Parece más como El tocino barriguero Solo cocido Wow No esto como el arroz Tiene que ser una cosa loca No sé como nos va Con un bucínico de arroz Y voy Wow Dios Creo que podría comprarme Una palangana de arroz Una cazuela llena De puros estos frijoles Y nada más Arroz Y frijol de fripi Voy a ser muy sincero Yo he probado Los de otras franquicias Creo que las de cafecé También los probé No recuerdo si cafecé Venden son lentejas O son granos Pero yo probé Estos gramos En otras franquicias Y la verdad No me fue igual que aquí No estaban malos Estos están mejores Que diferentes Muy buen sabor Me enamoré Me enamoré Esta vaina Sabe muy bien Muy bien Ahora vamos con la ensalada Voy a dejar de último El pollo Aquí tenemos Arvejas Tenemos papa Tenemos zanahoria Y tiene un aderezo Que probablemente está hecho A base de mayonesa Pero bueno Vamos a probarlo A ver que tal nos va A ver Está muy buena Pero que será Le siento algo crocante Creo que es apio Es apio Uy claro Porque el apio la aporta Ustedes sabían Que el apio aporta Como un dulzor A las comidas El apio normalmente Tiene un tricito de dulce Es muy sutil Pero aporta bastante Amigo Estoy sorprendido Estoy sorprendido Porque con el arroz No como que no tal Pero por lo menos La ensalada de papa Está muy buena Está muy rica Vamos bien Dos de tres Los granos Uy Ahí se me cae esta vaina Bueno se me cayó Pero no se volteó Los granos brother Una cazuela Como les dije Con un pocotón de arroz Y la ensalada Muy rica Voy con el pollo Voy con el pollo Miren Pollo broaster Aunque no tiene Tanto cuero O sea No es tan grueso Creo que hay otro tipo Que es un poco más grueso Que este Bueno En el pollo Me siento extraño Está jugoso Tiene buen sabor Pero Esperaba que Fues un poco Más marcado Solo eso Es un tema personal He comido mucho pollo broaster Y he tenido la oportunidad De probar unos Con un sabor Demasiado marcado Que me quedo enamorado He comido mucho pollo En frisbee Me ha ido muy bien Otras veces Esta vez de pronto No Ajá No todos los días Son días de Santa Lucía Me ha ido mejor En otras ocasiones No me disgusto ahora Pero como que No me fue igual Que en otras veces Sin embargo No está mal Quiero ser muy claro en eso Tiene buen sabor Pero he probado Para esas más ricas No sé En otras ocasiones De pronto Hoy no es un buen día No lo sé Los cueritos Esto engorda muchísimo Pero Nada amigo Tengo gaseosa Para bajar un poquito Esto Literal me acabo de comer Un trozo gigantesco De harina y grasa Nada más Le digo a Lucho Amigo Si no coges Creo que no te voy a dejar Porque esto está demasiado rico Y pedí cuchara Porque yo dije Zaragoza con ese arroz A punta de cuchara Ya ve Porque la verdad Uy no Me encantaron los granos Con el arroz Y frisbee Normalmente es una cazuela De frijoles Si me estás escuchando El man de frisbee Debería Bello Tío Lucho Yo le pego Lo primero fue a la arepa Está buena ¿Esa arepita paisa O si tiene sabor? Papi Para que la moje Con la zaragosita Te va a encantar Te lo dije Está muy rica Tiene muy buen sabor Muy buen sabor Ey es más Quiere que te diga algo Se me olvidó que vino En coquitas y vainas O sea Por completo Me gustó tanto Esta vaina O sea Estos tres ingredientes Me gustaron tanto Que realmente se me olvidó Que venían Sí o sea Ya ni le paré bola Que venían en cocadas Y nada por el estilo La verdad muy rico Muy rico eso Claro A mí pegarle al pollo Es que A mí no sé Siento que me ha ido mejor Con el pollo En otras ocasiones Pero dale Con todo esto de la pandemia Nos hemos tenido que reinventar Y ya todo lo que era antes No es lo mismo ahora Sí 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 Muchas cosas han cambiado Eso es totalmente cierto Sí Vamos a ver Pégale Te dejé el contramuslo A mí sí La mielcita La mielcilla Uy papi Qué bello Mira eso Tú sí sabes Lo que es la gloria Viste Vamos a ver Pégale Directo al cuerito Directo Y ese cuero papi Oye pero Está suavecito Pensé que iba a estar como duro Pero No está bello Está bello Está suave Mira a ver No es que se ve Que se ve Yo ahorita mostré el muslo Y la verdad Sí míralo Obviamente está muy bien cocidito Estaba acá No hay eso Con miel de vez Una cosa loca Obviamente le pone mucho toque Hombre es que me gustan Los sabores dulces Y salados Los contrastes Sí Cuando comes el pollito dulce Baja el arrocito Y encuentras el contraste Ya 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 Yo voy a pegar a la arepa Que dejaste ahí Voy con la arepa No está buena Está buena O sea Típica arepita paisa Enamorado Creo que Me he vuelto fan de esto Muy fan Es rico No he podido parar de comer Que me quiten esa vaina Porque Mejor dicho Qué delicia Qué delicia Y bien familia Esto ha sido todo Hasta el día de hoy La verdad Voy a serles muy sincero Aquí con el viejo Lucho Estábamos conversando Sobre el tema Estábamos hablando Y yo personalmente Sí pagaría Los 15.900 pesos Ahora Que hay Mejores propuestas En la calle Por ese valor Sí Claro que sí Eso Yo no lo puedo negar Porque es así De hecho Con 15.900 pesos Me pego un tremendo almuerzo Mucho más grande Mucho de pronto Más variado Tal que no sé qué Sí Pero como ya estoy acostumbrado A pagar en este tipo de sitios Y sé más o menos Cuál es el rango de precios Que ellos manejan Y ya he comido antes Eso Entonces no me molesta Yo personalmente Sí los pago Además que me encantaron Los frijoles Para mí Yo siento que eso Que eso vale mucho la pena Entonces yo personalmente Sí los pago Luis dice que él prefiere Irse con ese dinero a la calle Y buscar otra alternativa Y está bien Creo que eso Lo bacano de esto Tenemos pensamientos distintos Pero concordamos En que estuvo bueno De todas maneras Recuerden Él dijo De cadenas Y sinceramente Lo probé Lo juzgué Y me cayó la boca Me cayó la boca Y el man dice Que no le gustan los granos Y el man le gustó Bueno No olvides Suscribirte al canal Y compartir este video Con todos Pero con todos tus amigos Por aquí te dejo Mis redes sociales Y las del Dijo mucho Para que como siempre me sigas Y estés conectado conmigo Y con todas mis historias No siendo más Los quiero mucho Les mando un abrazo Y como siempre Nos vemos En la próxima Chao Pescado Ya está preparado Y al man no se le vuelva a olvidar Nunca más Sincronます Gracias por ver el video.